de las investigaciones agropecuarias Iñe Intihuasi, proveniente del Ministerio de Agricultura, damos la bienvenida hoy al taller de capacitación, determinación de los requerimientos de riego cultivos utilizando plataforma satelital. Taller que se realiza en el marco del proyecto monitoreo satelital de la región de la demanda de riego regional a través del Fondo de Innovación para la Competitividad FIC del Gobierno Regional de Coquimbo. El taller hoy día será realizado por el doctor investigador de Iñe Intihuasi, doctor Claudio Valbontín, y quisiera entregar algunas recomendaciones antes de comenzar. Informamos que este taller está siendo grabado y a la vez transmitido a través de YouTube Live, y también será grabado para posteriormente estar disponible en el canal de YouTube de Iñe a Chile para que ustedes lo puedan ver nuevamente. Informamos además que se entregará un certificado de participación para los asistentes, el cual le llegará posteriormente terminada la actividad mañana, perdón, el día lunes, a través de su correo electrónico para que le sirva también como certificado de asistencia a la actividad. Las preguntas las pueden ir realizando a través del chat, que están ubicados un costado izquierdo de su pantalla, para poder ser respondida una vez terminada la presentación por el doctor Claudio Valbontín. Claudio, buenos días. Hola Karina, buenos días, muchas gracias. Muy bienvenidos a todos a este taller. Como ya Karina comentó, es un taller que está asociado a un proyecto de monitoreo satelital de la demanda de riesgo regional, que está financiado por el Fondo de Innovación para la Competitividad, los FIC regionales del gobierno de Coquimbo, a quien también agradecemos mucho su colaboración. Y también está asociado a la Junta de Vigilancia del Río Elqui como mandante también del proyecto. Lo que comentaba también Karina, es importante recalcarlo, participan en esta reunión, aparte que yo la voy a dar, voy a presentar todo el taller, están en el chat dos colaboradores, está Magali Odi, que ella está disponible para, y Álvaro Castillo, ambos están disponibles para todas las consultas que vayan apareciendo en el chat. Normalmente esto funciona así, con el micrófono apagado, pero si alguien tiene alguna duda que quiera expresarla, no hay ningún problema en que encienda su micrófono y haga la consulta. Yo creo que no hay problema que interactúen un poco, porque si no, esto es muy aburrido. Y por otra parte, en el chat, sin ningún problema, estará Magali Odi y Álvaro Castillo disponibles para responder. Me parece a mí que este también tiene un sistema para levantar la mano o cosas así, entonces, por favor, ahí vamos a estar actuando con cualquiera duda. ¿Ok? Vamos a comenzar. El taller. Bueno, el taller es sobre la plataforma, una plataforma satelital para la consulta del estado de los cultivos. Entonces, lo primero que les voy a... Vamos a ver si esto quiere partir. Lo primero es presentarme yo, para los que no me conozcan. Yo soy Claudio Balbontín, trabajo en INEA, INEA Chile, que es el Instituto de Investigación Agropecuaria, perteneciente al Ministerio de Agricultura. Soy ingeniero agrónomo, formado en la Universidad de Chile. Mi especialidad son las relaciones hídricas y la teledetección. Y también hice un posgrado en México, en el colegio posgraduado. Y también mi doctorado lo hice en la Universidad de Castilla-La Mancha, en España. Justamente una de las instituciones que colaboran también en este proyecto, a través del entorno web para la consulta del estado de los cultivos. Un laboratorio de teledetección muy potente en Europa, el cual colabora estrechamente con nosotros en este proyecto y en varios más. Además, aquí en la región hemos montado un laboratorio de teledetección y sistemas de información geográfica, que le llamamos CAPRA, Centro de Análisis para la Agricultura y el Riego. Ustedes pueden ver el logo ahí. Eso soy yo. Bueno, ¿qué problemas abordamos en este proyecto? Que terminan siendo abordados a través de esta plataforma, que vamos a ver en detalle, y más adelante. El principal problema es la eficiencia hídrica en agricultura. Tenemos ahí un debe en la agricultura, que es que tenemos baja eficiencia hídrica. En general, ese es un problema de la agricultura mundial, no solo en Chile. En Chile se ha intentado abordar con tecnificaciones nuevos sistemas de riego, pero aún así, nuestro valor promedio de eficiencia hídrica es bastante bajo. Estamos en torno al 50%, siendo generosos. 50% de eficiencia en cualquier cosa quiere decir que para producir uno, necesito mandar dos. Entonces, es decir, para que una planta consuma 10 litros de agua, voy a tener que mandar el doble de agua para que pueda absorber esa cantidad. Entonces, eso se aborda desde el punto de vista tecnológico netamente, podríamos decir hidráulico, los sistemas de riego, estos por goteo, o sistemas de riego localizado, pero también hay un gran debe en la agricultura, que es la definición de las necesidades de riego. Es decir, que el agricultor, el usuario, el profesional, sepa cuánta agua está consumiendo un cultivo en un día dado. En un día X, en una semana, en un mes, en una temporada completa. Es decir, un número preciso. Normalmente nosotros encontramos bastante intuición en el tema del riego específicamente. Es decir, en el contexto que se realiza, el aporte de riego, hay bastante de cómo se ha hecho siempre, o más o menos así, tantas horas, porque en esta época del año pide tantas horas, pero falta anclar a una metodología, a una métrica, que es justamente la que propone este proyecto. En el fondo que nos basemos en una métrica. Esa es una palabra clave que yo quiero que ustedes también se queden con esa palabra, que quiere decir una forma de calcular de manera cuantitativa y no cualitativa o altufo, como se dice. Entonces, tenemos que abordar el tema desde el punto de vista numérico. Faltan metodologías, como les comento, robustas para estimar este consumo hídrico. Faltan herramientas tecnológicas para consultar la información relacionada con el desarrollo de los cultivos. Eso es lo que también viene a ayudarnos, la información satelital. Y en general, también en la región, faltan metodologías para acciones rutinarias, como puede ser estimar la superficie cultivada en la región. Entonces, ¿cómo nosotros abordamos este problema? Primero, hay marcos conceptuales súper importantes que nos han presentado a los profesionales, en las universidades, en distintas fuentes de información, que es un marco conceptual estandarizado para estimar las necesidades de riego. El problema es que no lo hemos logrado operativizar. Ha pasado mucho tiempo y al día de hoy, yo veo que, o en general vemos, que falta una operativización de los marcos conceptuales. Y justamente el momento que estamos viviendo ahora, de tecnológico, ya sea con satélites, ya sea con sensores, o con distintas fuentes, nuevas fuentes de información, nos permiten por fin operativizar y hacer rutinario la estimación de las necesidades de riego de una manera precisa. Entonces, para empezar, lo primero es esto, ¿cómo es esto de los satélites y la agricultura? ¿Cómo conversan estas dos, podríamos decir, ciencias inclusive? La óptica de los satélites, la física de los satélites, que es una rama totalmente distinta más de la ingeniería, con la agricultura, que tiene más que ver con la biología. Entonces, ahora les voy a explicar cómo funcionan los satélites para lograr esto. Aquí, en esta diapositiva, podemos ver plataformas. En el fondo, lo que es la teledetección o los satélites son plataformas que tienen montadas encima sensores. Y a la izquierda hay una plataforma terrestre, que son nuestros celulares. Nuestros celulares son una plataforma terrestre con la que nosotros nos movemos, inclusive está georreferenciado, podemos saber dónde estamos, es decir, espacialmente nos ubicamos. Y además tiene cámaras, y con esas cámaras nosotros podemos hacer fotografías. Esas fotografías son captadas por celdas de... por camaritas, por celdas sensibles, que capturan en ciertas longitudes de onda, ¿no? En el azul, en el verde, en el rojo, y luego combinan de una manera matemática, aritmética, se combinan estas camaritas, estas imágenes, estas ondas que han capturado en cada una de estas cámaras, y hacen una foto, y la foto, si ustedes se fijan, es una foto que se parece bastante a la realidad. Pero porque está diseñada para capturar longitudes de onda que nuestros ojos pueden ver. En el caso de las plataformas satelitales, las plataformas espaciales, tienen montado también cámaras, pero no otras longitudes de onda que nos permiten ver otras cosas que nuestros ojos no nos ven. Por ejemplo, hay satélites que pueden mirar objetos y detectar su temperatura. Pueden mirar radares, en longitud de onda de radar, y pueden ver la altura de los bosques, la altura de los cerros, o la profundidad del mar, todo eso es longitudes de onda que son útiles para obtener información. En el caso de nosotros de la agricultura, combinamos estas cámaras, estas longitudes de onda, para generar un término, aquí hay otro término que es importante, que se llama índice de vegetación. Es decir, a través de una aritmética de bandas, generamos una exaltación de la vegetación, con lo que nos está capturando el satélite, podemos ver vegetación. Si quisiéramos ver otras cosas, tendríamos que hacer otra combinación de bandas. Por ejemplo, ustedes también han visto, en el pronóstico del tiempo, mapas de vapor de agua en la atmósfera, ¿no es cierto? Bueno, esa es otra combinación de bandas que permite ver el agua en el aire, ¿no es cierto? En este caso, nosotros hacemos una combinación del rojo y del infrarrojo, y de esa manera obtenemos el desarrollo de la vegetación. Ahí está puesta, el NDVI es el índice de vegetación con el que nosotros nos concentramos, aunque existen otros índices de vegetación también muy útiles en agricultura, nosotros trabajamos fuertemente en este que se llama NDVI, que es el índice de vegetación de diferencias normalizadas, porque es muy robusto y tiene mucha validación científica en cuanto a la información que nos puede aportar del desarrollo de las plantas. Y funciona así como ustedes lo están viendo, es decir, el sol emite longitudes de onda, las plantas absorben cierta cantidad y reflejan otra parte. Si ustedes se fijan, ahí en esa flecha roja, es el rojo, la planta absorbe gran cantidad del rojo y solo libera el 8%, y esto ocurre porque las plantas absorben esa longitud de onda para hacer sus procesos fotosintéticos. En cambio, en el infrarrojo cercano, que es la flecha amarilla, casi liberan un 50%, porque es justamente una banda que no lo utilizan ellos en esos procesos. Entonces, si tomamos estas dos reflectividades, se conoce, es decir, la capacidad que tienen para absorber y reflejar cierta proporción, calculamos el NDVI y nos da un valor. Ese valor va variando en la medida que la planta se va desarrollando y va desplegando más hojas sobre el terreno, ¿no es cierto? En la medida que vamos desarrollando más vegetación, más rojo iremos absorbiendo y más infrarrojo iremos reflejando. Entonces, así tenemos una evolución del desarrollo de la planta que puede ser monitorizado a través del índice de vegetación. Con valores de índice de vegetación, como sale a la derecha, muy bajos, cuando el suelo está desnudo, es decir, la señal proviene de estructuras que no son la vegetación, y valores muy altos cuando el cultivo ya ha cubierto el suelo en gran proporción, como puede ser un parrón muy denso, muy cerrado, o una alfalfa muy bonita con buena población. Cultivos que cubren poco el suelo, por ejemplo, las espalderas verticales, los viñedos, o cultivos hilerados, van a tener valores de índice de vegetación más bajos, pero no quiere decir que la planta tenga un mal desarrollo, sino que cubre menos del suelo. Entonces, de esa manera, nosotros podríamos ir estimando cuánta vegetación está desplegando el cultivo. Entonces, de esa manera, pasamos a tener un parámetro que ya es cuantitativo. Ustedes ahora, por ejemplo, están viendo ahí una imagen de un pivote, que es capturada por una imagen satelital, pero en RGB. Es decir, es como si nosotros hubiéramos sacado una foto con el celular, que no nos permite tener información biofísica de lo que estamos viendo. Estamos viendo tonos de verde, en una zona vemos amarillo, más seco, pero en realidad no estamos viendo algo sobre el cual podamos trabajar. En cambio, si calculamos para esta misma imagen el índice de vegetación, ya podemos ponerle números al sistema. Y vemos que la parte izquierda, que justamente era esa parte que estaba con rastrojo, el valor del índice de vegetación es 0.28, un valor bajo, y a la derecha hay un sector que está muy uniforme y el valor es 0.78, es decir, ahí la vegetación está creciendo más. Entonces, como se pueden ver, una imagen que antes no tenía un sentido cuantitativo, numérico, ahora ya lo tiene y nosotros podemos con este valor empezar a trabajar. ¿Ok? cuando el cultivo ha alcanzado un desarrollo alto y denso. De esta manera, como yo les decía, a lo largo de la temporada tendremos imágenes, cada vez que pasa el satélite sobre nuestro país o sobre nuestra región, nos va a dejar un índice de vegetación, es decir, nosotros calcularemos el índice de vegetación para cada instante en que pase el satélite y como ustedes pueden ver en esa gráfica amarilla, los valores van a ir evolucionando a lo largo de la temporada desde valores bajitos en invierno, cuando no hay vegetación y como podemos ver a la izquierda, más o menos, por ejemplo, en el 15 de octubre cuando está empezando a brotar este parrón que está en el ejemplo, el valor del índice de vegetación era 0.27, luego al ir avanzando en la temporada el 15 de noviembre es 0.46 cuando ya tiene más despliegue la vegetación, es decir, la planta está con mayor vegetación, está absorbiendo mayor proporción de la radiación solar, después del 15 de octubre tenemos un valor del NDI más alto, fíjense que ya se va cerrando el parrón que ya empieza a quedar más sombra que sol y después ya tenemos valores altos en el 15 de enero con el parrón totalmente ya más sombreado con poquito, con más sombra que sol y que son los valores más altos y por lo tanto se absorbe la radiación bastante fuerte por el cultivo en alta proporción. Entonces de esa manera pueden ver cómo podemos dar y logramos una información, dos informaciones muy importantes, una es instantáneamente cuál es el nivel del índice de vegetación y por lo tanto con qué fuerza está absorbiendo la radiación solar y dos, cómo se comporta en el tiempo, es decir, la temporalidad es un concepto también muy clave en la evolución del uso de las herramientas satelitales, no solo una imagen en un momento dado sino que cómo evoluciona esto en el tiempo, es decir, cómo avanzamos, va creciendo, dejó de crecer, está ceneciendo, está sin vegetación, es decir, a través de la curva podemos interpretar todo, podemos ir viendo todo esto estados vegetativos, estados que nos permitan manejar el riego, es decir, nosotros podemos ver principalmente vegetación porque orientamos esto hacia el riego, ¿cierto? Porque queremos saber qué masa de hojas están disponibles para hacer fotosíntesis, para la productividad, pero al mismo tiempo para transpirar, ahí viene un poquito, esa es la clave del asunto, que podamos tener una información del despliegue de la vegetación porque la vegetación va a ser la que al estar sometida al ambiente seco va a transpirar, ¿ok? Seguiremos viéndolo con más calma. En otros cultivos lo mismo, tenemos, por ejemplo, en el caso del maíz, lo mismo, tenemos imagen desde que sembramos hasta que ya el cultivo está alto, tenemos la curva de desarrollo del cultivo y por lo tanto en base a este nivel de desarrollo que vamos viendo a través del índice de vegetación, podemos estimar la cantidad de vegetación y por lo tanto la cantidad de agua o la tasa de transpiración del cultivo que en el fondo será el agua que debemos reponer al cultivo después de, en cada evento de riego cuando aportemos el riego, ¿ok? Nosotros trabajamos en esta plataforma o en estas plataformas con satélites del programa norteamericano, el programa Landsat de la NASA, en este momento está el Landsat 8 y está ya listo el Landsat 9, es decir, lo van a lanzar probablemente el próximo año, ya tengamos otro satélite más que tiene píxeles de 30 metros por 30 metros y que pasa cada 16 días, pero también Europa tiene un programa satelital muy importante con mucha fuerza que se está promocionando mucho porque son fuentes de información realmente muy útiles para implementar de una vez agricultura de precisión y tienen su programa que se conoce como el programa Copernicus y su satélite Sentinel, nosotros incorporamos dos Sentinel dentro de esta plataforma el 2A y 2B y la gracia de este satélite es que tiene un píxel más pequeño es decir, resuelve mejor tiene un píxel de 10 metros por 10 metros lo que hace más rica la resolución en tierra podemos ver elementos más pequeños ustedes pueden ver en el centro una imagen de estas que como les digo es RGB que no tiene parámetros biofísicos que no nos permite tener análisis pero sí podemos ver el tamaño eso son 2 hectáreas es un parrón de guapisquera y a la izquierda está el satélite de Landsat con su píxel de 30 metros y a la derecha los Sentinel con sus píxeles de 10 metros si se fijan hay diferencia entre sectores que está demostrado por estos colores que le hemos puesto y eso es posible resolver de esa manera con los índices de vegetación es decir, ahí empezamos ya les adelanto eso se llama variabilidad espacial que es otra de las virtudes de la teledetección que nos permite discriminar entre distintos sectores del campo para a lo mejor hacer alguna enmienda es decir, el satélite nos dice mira, en ese sector que está ahora naranja el cultivo crece más que en el sector que está verde entonces nosotros como agrónomos o como profesionales o como agricultor ya tenemos una información de que un sector que lo podemos delimitar claramente tendremos que hacer algún trabajo para lograr que esté parejo ¿no es cierto? para lograr que sea más uniforme el desarrollo de las plantas ya puede ser por temas de suelo principalmente por capacidad de retención de humedad diferentes texturas puede ser que en una zona haya textura arenosa y en otra un poquito más franco y la capacidad de retención sea distinta y el sistema de riego nos lo instalaron todo con la misma precipitación entonces podemos abordar el tema desde ahí o puede ser un tema de sales puede ser un tema sanitario es decir el satélite solo nos dice que hay diferencias entre zonas y nosotros tendremos que ir al terreno a verificar a qué se deben esas diferencias este es el portal de entrada a la plataforma a la plataforma que ahí está el sitio web entonces pueden anotar se pondrá lo pondrá ahora Magali o Álvaro pondrán esta dirección web en el chat del grupo para que usted lo tenga y este es el portal de entrada no es necesario escribir nada porque ya tiene puesto el usuario la contraseña que es Capra Capra así que ahí solamente deben apretar el botón de Login o Acceder y ya estarán adentro este sistema es un sistema que como yo les comento nosotros trabajamos somos colaboradores de la Universidad Castilla-La Mancha y ahí trabajamos con el doctor Alfonso Calera del Instituto de Desarrollo Regional y es un sistema que ellos han desarrollado para poder disponibilizar las imágenes satelitales en una plataforma ok entonces el sistema funciona igual que cualquier visor está basado en el espíritu de los visores GIS Artview o general este tipo de visores que tienen a la izquierda lugares donde podemos tener capas disponibles para consulta y en el centro el visor que es donde podemos ver lo que estamos buscando tiene una zona como pueden ver ahí a la izquierda arriba para localizar lugares este buscador que está ahí es el mismo de Google para cualquiera de sus buscadores entonces uno pone ahí Vicuña refiriéndome yo acá en el caso de Vicuña del Valle del Elque arriba y me salta Vicuña Maquena en Santiago pero ahí está Vicuña Chile entonces rápidamente uno selecciona el lugar donde quiere ir y para empezar a ubicar donde está el campo que tenemos interés en consultar ¿no es cierto? miren fíjense que ahí ya estamos centrados el visor ya se ha centrado con una imagen que nos disponibiliza también Google o Bignerial en general hay muchas fuentes de imágenes de este tipo que son RGB que sirven de referencia para ubicarnos bien en este momento hemos seleccionado si ustedes se fijan en la parte de abajo hay una dice Google Roadmap Google Satélite y Terreno hemos seleccionado Satélite por eso que vemos la imagen y ya estamos en la ciudad de Vicuña específicamente en un campo de nuestro interés ¿ok? las capas disponibles como les digo están ahí la capa de evapotranspiración semanal tenemos una evapotranspiración semanal disponible para consulta que es una media histórica desde el año 85 al 2015 para que nos dé la evapotranspiración de referencia que es un parámetro muy importante para el cálculo de las necesidades de riego como veremos más adelante por otra parte también está el NDVI como tal crudo por decirlo así está el ARGB una composición RGB para ver asuntos que están relacionados con variabilidad en el terreno o presencia de nubes que pueden afectar el cálculo del NDVI y que también lo ponemos ahí para hacer las consultas y está un término que ahí sale como KC que quiere decir coeficiente de cultivo que es un parámetro fundamental junto con la evapotranspiración de referencia para estimar las necesidades de riego como ya les explicaré también más adelante ¿ok? como les decía está esa zona de mapas orientativos que son mapas de Google también para ubicar bien la zona si se fijan podemos ir tiene el roadmap que les decía yo que sale que el mapa de carreteras cuando uno se está tratando de ubicar un campo o la imagen ya definitivamente RGB para poder verlo bien y también tenemos una zona en la que podemos seleccionar un rango de fechas en este caso son los últimos cuatro meses tres meses que nos da por defecto pero uno ahí puede seleccionar todo el historial nosotros tenemos imágenes en esta plataforma desde el año 2013 hasta hoy entonces podemos ver el historial completo de un campo o de un parrón ya con bastante antigüedad ¿ok? eso es muy interesante en esta zona que sale ahí zona gráfica donde se despliega el desarrollo del cultivo cuando uno hace la consulta como pueden ver ahí hemos hecho una consulta sobre un parrón y vemos la imagen la evolución del índice de vegetación para ese para ese parrón se fijan como nos va dejando un poco el historial del parrón el historial de como un libro de campo de los valores de en este caso estamos consultando como ustedes pueden ver coeficiente de cultivo y podemos ver los valores alcanzados por el coeficiente de cultivo a lo largo de la temporada y en la última temporada que esta imagen la hice yo ahí a finales de octubre se ve cuál era el valor que tenía el coeficiente de cultivo en ese momento y es así como nosotros vamos consultando el punto tomamos el último valor de coeficiente de cultivo lo multiplicamos por la demanda del ambiente como lo veremos más adelante y obtenemos las necesidades de riego y aquí hay otro tema que es muy interesante que cuando ponemos la capa de coeficiente de cultivo pero también tenemos la opción de que se despliegue como pueden ver ustedes a la izquierda hay un tick sobre la palabra KC y podemos ver el despliegue en terreno de los valores píxel a píxel ya sea del índice de vegetación o del coeficiente de cultivo y que podemos obtener aquí un parámetro que es muy interesante que como les decía recién que es la variabilidad espacial en ese mismo parrón que estábamos consultando ustedes fíjense que hay una zona que tiene un verde más oscuro y que también corresponde a la zona que está el cultivo tiene mejor desarrollo que el resto entonces podemos será a lo mejor ese nuestro techo o hacia donde debemos llevar todo el parrón qué pasa en los otros sectores por qué nos alcanzan esos valores entonces nos da unos valores agronómicos muy interesantes para hacer enmiendas y para hacer análisis de productividad y invertir a lo mejor en sectorizar el riego o aportar más fertilizante es decir tenemos aquí algo que es difícil de conseguir con las metodologías tradicionales que es la variabilidad espacial normalmente nosotros vamos a los campos y hacemos unos recorridos hasta donde podemos llegar con la camioneta o hasta donde tenemos fácil acceso hasta donde nos dan las energías pero a través de imágenes satelitales podemos hacer consultas muy amplias y analizar grandes superficies y hacer este tipo de delimitación como ustedes están viendo ahí de zonas que están bien o mal ok y eso lo podemos hacer con una frecuencia que en este caso en Vicuña tenemos imagen una vez a la semana ok entonces como comento acá tenemos herramientas de agricultura de precisión disponibles a través de las plataformas agrícolas que están disponibles en la región bueno ahora viene el tema hemos visto cómo se consulta la plataforma y ahora viene el tema de cómo calculamos el consumo hídrico cómo calculamos las necesidades de riego de un cultivo lo primero es el tema este ¿por qué las plantas transpiran o cuáles son los factores principales que definen las necesidades de riego de un cultivo? los principales factores van a ser dos súper importantes bueno primero les voy a explicar el concepto de evapotranspiración que es las plantas transpiran y eso lo sabemos todos porque frente a la demanda del ambiente hay un flujo de agua desde el interior de las plantas hacia la atmósfera es decir hay un gradiente ese gradiente también puede estar en el agua cuando uno riega también quedan charcos o quedan zonas húmedas que también producen una evaporación estos dos componentes de la evaporación directa de agua desde el suelo y la transpiración de las plantas componen hacen un concepto que se llama evapotranspiración de los cultivos la suma de ambos conceptos nos da la evapotranspiración de los cultivos y que será justamente lo que nosotros si logramos estimarla tendremos que reponer a través del riego ok y lo que yo les comentaba por qué las plantas transpiran o qué define la tasa de transpiración de un cultivo va a ser dos factores principales uno va a ser el clima obviamente el clima y la sequedad atmosférica y otro va a ser el tamaño de la planta un huerto nuevo una planta pequeña va a transpirar a una tasa distinta de una planta grande es una obviedad lo que estoy diciendo pero es es así y necesitamos cuantificar estos dos pilares del cálculo del consumo hídrico de las plantas de una manera numérica eso es lo que nosotros por eso yo les decía al principio que lo que nosotros trabajamos es una métrica porque tenemos que pasar todo a números entonces el clima ¿cómo lo vamos a caracterizar? el clima lo que nos importa es la demanda del ambiente así se llama el concepto y lo calculamos a través de estaciones meteorológicas que están disponibles a lo largo del país o en la región de Coquimbo nosotros aquí en agrometeorología.cl de INEA tiene una red de estaciones meteorológicas a lo largo del país y aquí en la región también SEASA tiene una red de estaciones muy robustas de muy buena calidad y en las regiones del país y en otros lugares hay estaciones es importante que estas estaciones funcionen bien que nos dé un valor confiable y de esa manera a partir de los parámetros parámetros tradicionales de la demanda ambiental son la temperatura del aire la humedad relativa la radiación solar y la velocidad del viento a través de esos cuatro componentes se ha estandarizado el cálculo de un concepto que se llama evapotranspiración de referencia esa evapotranspiración de referencia es la que nosotros vamos a utilizar para someter a la planta a la demanda para transpirar está claro que una estación meteorológica que está ubicada o un cultivo que está ubicado con más influencia marítima tendrá una demanda ambiental más baja que un cultivo que está instalado en una parte en el interior en el valle del Elqui o en San Felipe o en zonas del interior del país donde la demanda del ambiente es más fuerte y por lo tanto necesita necesitará transpirará una tasa mayor y por otra parte está el tema de la planta como les decía que una planta que tiene cinco hojas va a transpirar menos que una que tenga diez pero cómo cuantificamos la cantidad de vegetación pues ahí llega nuestro amigo el satélite que es capaz de calcular un índice de vegetación y decirnos el volumen de vegetación que tiene la planta y estimar el parámetro que yo les comentaba recién coeficiente de cultivo y a partir del coeficiente de cultivo y la evapotranspiración de referencia que nos da la estación meteorológica estimar la tasa de transpiración esto que yo les estoy comentando no es algo que nosotros hayamos inventado ni es de último desarrollo es una manera de calcular el consumo hídrico que ya nos propuso FAO hace mucho tiempo atrás en el año 98 salió este libro que se llama evapotranspiración del cultivo que justamente en la base del corazón del cálculo es que el consumo hídrico de un cultivo se va a calcular a partir de un coeficiente de cultivo y de una demanda ambiental y se multiplican como pueden ver ustedes ahí entonces tenemos una evapotranspiración de referencia estimada a partir de una estación meteorológica ¿no es cierto? y antiguamente cuando salió este libro nos proponían una curva genérica nos decían mira el coeficiente de cultivo de un maíz es este y ustedes pueden esperar días después de la emergencia pueden esperar esta trayectoria pero eso era un maíz que ellos habían visto que habían descrito en California o habían descrito en España o en Italia o en Argentina qué sé yo de una variedad X sembrada a una densidad X que no tiene nada que ver con lo que uno hace en su propia explotación en su propia situación es decir hoy en día existen muchas variedades existen muchos sistemas de conducción sistemas de densidades de plantación distinto por ejemplo los olivos mismos hoy se cultivan en cetos antes se cultivaban en árboles individuales ese cambio entonces yo no puedo usar un coeficiente de cultivo de un olivo porque lo habían desarrollado en Italia con una densidad de plantación que no tiene nada que ver con lo que yo estoy teniendo acá y qué es lo que nos viene a solucionar el satélite nos viene a dar un coeficiente de cultivo in situ para cualquiera parcela campo agrícola en el mundo en este caso en Chile en Coquimbo donde queramos nosotros hacemos un clic como veíamos recién y veíamos la curva de desarrollo por lo tanto tenemos lo que pasa en el lugar la cantidad de vegetación y cómo se está absorbiendo la radiación solar este es un poco el motivo por el que nosotros hacemos esta transformación del índice de vegetación a coeficiente de cultivo como ustedes pueden ver en esta gráfica a la izquierda hay un coeficiente de cultivo como se estimaba digamos antiguamente o con métodos que nos sirven que son muy duros que son muy buenos en este caso un disímetro de pesada que a través de la división entre la tasa de transpiración del cultivo y la demanda del ambiente se va obteniendo el coeficiente de cultivo en cada una de las fechas que ustedes ven con los puntitos en este caso en la izquierda es maíz y trigo en un disímetro es un macetero gigante donde se va calculando el cambio de peso y a través del cambio de peso voy estimando cómo va transpirando la planta es decir la planta transpira y el disímetro se hace más liviano por decir así entonces con esa tasa de transpiración yo calculo el coeficiente de cultivo y tengo un dato duro de transpiración pero para ese cultivo en ese lugar en ese disímetro y a la derecha tenemos NDVI el índice de vegetación satelital y si ustedes se fijan la trayectoria de ambos para ambos cultivos es muy similar en los puntos negros fíjense que en el disímetro tiene esa forma y a la derecha el NDVI tiene la misma forma y son dos métodos completamente indirectos el de la izquierda es un disímetro de pesada el de la derecha es un satélite que pasa a 700 kilómetros de altura y tienen la misma forma por lo tanto ahí tenemos la pista de que efectivamente el índice de vegetación se correlaciona con el coeficiente de cultivo de manera lineal entonces podemos transformar el NDVI a coeficiente de cultivo y ya utilizarlo en el cálculo de las necesidades de riego entonces ya tenemos como podemos ver en esta la ecuación que yo les mostré al principio tenemos los datos de agrometeorología o de otra fuente o de estación propia los datos de evapotranspiración y tenemos el coeficiente de cultivo estimado para nuestro campo en nuestra situación a partir de la imagen satelital ok en un ejemplo rápido fíjense el valor del coeficiente de cultivo para ese punto que estamos marcando casi en enero es de 0.9 en esta estación meteorológica el valor de la evapotranspiración era de 5 milímetros 0.9 por 5 milímetros 4.5 milímetros al día y ya tenemos un valor de el consumo hídrico entonces como podemos ver nosotros cuando consultamos la plataforma como podemos ver la gráfica ahí descargamos tenemos la posibilidad de descargar el excel con cada uno de los valores del índice de vegetación o del coeficiente de cultivo para cada una de las fechas que pasó el satélite teniendo el coeficiente de cultivo para cada fecha nos faltará entonces ir a buscar los valores de la evapotranspiración de referencia que los buscamos en agrometeorología.cl ahí está la red de estaciones como ustedes pueden ver acá en la región de Coquimbo pero esta red es a lo largo de todo el país y podemos hacer una consulta de la evapotranspiración de referencia porque esto esto lo calcula automáticamente la estación nosotros como yo les comentaba recién tenemos la radiación solar la temperatura del aire la humedad relativa la velocidad del viento y a partir de estos parámetros calculamos internamente en la estación en el data logger que tiene un data logger que corre por código de programación y va calculando la evapotranspiración al final del día y nos reporta el valor es decir nosotros no necesitamos calcularlo sino que nosotros desde las instituciones lo que nos preocupamos de que funcionen bien y ustedes los usuarios pueden consultar las estaciones en agrometeorología.cl u otra fuente para tener los valores de la evapotranspiración aquí hay algo que es muy importante que tengan claro en que es necesario que la estación que ustedes utilicen porque no van a tener una estación si ustedes tienen una estación en el campo fantástico evapotranspiración in situ pero no siempre uno tiene estaciones meteorológicas entonces tiene que trabajar sobre la red de estaciones meteorológicas entonces lo que hay que elegir es que la estación que voy a utilizar sea representativa de la zona donde está mi campo no puedo utilizar una estación que esté en una zona interior y para regar un campo que esté en una zona con influencia costera es decir aquí siempre nos van a faltar estaciones que sean más representativas pero tenemos que buscar una estación que esté más o menos en la misma condición agroclimática del campo donde estamos trabajando y aquí este que yo lo estoy mostrando es un mapa de un trabajo que hizo Santibáñez con INEA el doctor Santibáñez Fernando Santibáñez con INEA Chile para definir las áreas de influencia de las estaciones entonces sobre esta base este mapa nosotros podemos seleccionar una estación que sea representativa del campo en el que estamos trabajando teniendo identificada la estación que sea representativa entre más cerca a nuestro campo mejor podemos consultar los datos en el sitio de agrometeorología en la parte de menú de la derecha está evapotranspiración como les digo se consulta se pide un Excel y se descarga y ya tenemos a la derecha nuestro Excel con los valores de evapotranspiración y a la izquierda tenemos los valores del coeficiente de cultivo o el índice de vegetación ya teniendo esos dos valores aquí hay un ejemplo fíjense calculamos que el coeficiente de cultivo para un momento dado en este parrón que estamos mirando es de 1,1 que la plataforma de agrometeorología sumado los valores de evapotranspiración de 30 milímetros a la semana la multiplicación 33 milímetros a la semana es decir 1,1 por 30 y yo eso es la necesidad es decir 33 milímetros a la semana y si yo tengo la precipitación del equipo que ahí viene otro tema también tenemos que tener claro cuánto bota nuestra manguera es decir tenemos que saber cuánta agua estamos aportando para definir el tiempo de riego entonces lo dividimos por el tiempo por la precipitación del equipo y me da el tiempo de riego a la semana ok entonces tenemos solucionado y tenemos en una métrica el cálculo de necesidades de riego para la semana y ahora yo sabré cómo divido estos aportes en distintos días a lo largo de la semana y ahí van a entrar un tema que el satélite no nos va a dar pero que es sumamente importante para la eficiencia hídrica que es la agronomía del riego y el tipo de suelo sobre el que estamos trabajando el desarrollo radicular es decir tenemos que saber cuánto suelo útil tenemos para poner esta agua que hemos estimado de esta manera satelital es decir el satélite nos dice en esta metodología que yo le he planteado nos dice cómo calcular las necesidades de riego cuánta agua está consumiendo pero poner el agua en el suelo tiene que tener tiene que considerar parámetros como la textura del suelo ustedes saben que un suelo que es arenoso retiene menos humedad que un suelo franco y un suelo franco retiene menos humedad que un suelo arcilloso entonces eso es una consideración súper importante para definir frecuencia es decir yo aquí en Vicuña riego campos que tienen un suelo arenoso con baja retención de humedad yo tengo que regarlos diariamente en época de máxima demanda e inclusive podríamos plantearnos regar más de una vez al día la misma cantidad pero mejor aplicado para que la planta lo absorba en mejor condición porque si yo le pongo tres riegos de 30 horas es decir 10 horas de riego el agua probablemente se salga de la zona de raíces y esté mojando zonas que van a ser ineficiencias toda agua que yo ponga fuera de la zona de raíces de las plantas es una ineficiencia ¿no es cierto? del sistema además de ser una fuente de contaminación siempre cuando nosotros aplicamos fertilizantes y aplicamos insumos a través del riego y mojar zonas que no corresponden puede llevar a contaminación por eso que tenemos que ser muy precisos en la estimación tanto de las necesidades de riego del cultivo como a la hora de poner el agua en el suelo entonces necesitamos calcular muy bien la precipitación del equipo ¿vale? entonces acá a la izquierda ustedes pueden ver para cada fecha el valor del coeficiente de cultivo ahí está luego el valor de la evapotranspiración y la multiplicación entre ambos me va a dar las necesidades al día luego el riego en horas va a ser la división como hemos visto por la precipitación del equipo fíjense 1,36 como se calcula la precipitación bueno obvio el volumen el gasto del gotero la distancia entre los emisores la distancia entre las hileras con emisores el número de líneas con emisores y hay una eficiencia del sistema intrínseco ¿no cierto? eso nos va a permitir calcular la precipitación pero esto es completamente digamos calculado sobre un catálogo ¿no cierto? pero nosotros tenemos que ir a terreno a cerciorarnos que el equipo esté votando efectivamente la precipitación que nosotros hemos calculado de esta manera a partir de las características nominales por decirlo entonces lo que se hace normalmente es ir a campo y estimar la descarga de los goteros haciendo un recorrido por el campo y del sector de riego y estimar el coeficiente de uniformidad el cual tiene que darnos sobre un 90% para que la precipitación sea exactamente la que estamos estimando ¿ok? ya teniendo claro cuánto vota cuánto efectivamente es la precipitación de nuestro equipo podemos calcular las horas de riego sin ningún problema y vamos a aportar el agua que hemos estimado a partir de la metodología luego como ustedes pueden ver a la derecha nosotros entregamos un sistema de información geográfico con información de los milímetros por hectárea y eso que representa en tiempo de riego para cada sector esto se manda nosotros se lo mandamos a algunos agricultores que quieran recibir esta información se puede tiene este formato se puede mandar en una planilla Excel con las horas por sector de riego se puede entrar directamente si hay capacidad se entra directamente al programador de riego y se mete la información para la semana en sistemas que tienen buenos sistemas de telemetría nosotros entramos por internet por medio online y de ahí programamos directamente las necesidades de riego y como ustedes han visto hemos estimado muy bien la definición del consumo hídrico del cultivo a partir de la información satelital pero lo que yo les decía cómo aportamos esa agua va a depender de las características del suelo y esta diapositiva en un fondo representa eso saber cuál es el suelo útil cuáles son las limitantes que puede haber en el suelo que puede haber un harpan o puede haber un duripán o puede haber algo que no permita el desarrollo radicular entonces tenemos que saber cuál es el suelo útil cuáles son las texturas predominantes dónde están presentes las raíces en qué momento podemos por ejemplo inducir un estrés es que si ya tenemos una métrica podemos inducir un estrés en el cultivo y también tenemos sondas de humedad data logger y otros métodos para estimar las necesidades de esa manera podemos estimar muy bien la cantidad de agua que vamos a aplicar la oportunidad ya que estamos siguiendo temporalmente el desarrollo del cultivo podemos tener clara la oportunidad y de esta manera podemos hacer una agricultura más sustentable en cuanto al buen uso de los recursos hídricos y en el tema también del aporte de los insumos productivos ok aquí yo quiero hacer una paradita ahora voy a entrar directamente al sistema quisiera saber si alguien tiene alguna duda si alguien quiere hablar estoy disponible para mientras me cambio a la plataforma online para que ustedes vean en tiempo real a ver si tenemos suerte y nos va bien con el internet y tenemos en tiempo real una pequeña demostración Alan David Rodríguez solicita la palabra adelante Alan tiene que abrir el micrófono levantan la mano en el chat y Alan puede activar su micrófono por favor ahí tiene abierto su micrófono David David ahora sí ah perfecto qué tal buenos días muchas gracias hola qué tal hola mi pregunta es bien específica y como old school vieja escuela nosotros hacíamos los cálculos antiguamente básicamente como tú mostraste ¿no es cierto? evapotransferción de cultivo hacíamos los cálculos con los KC correspondientes de California y con los datos que nos entregaban ¿no es cierto? la bandeja de polimétrica y ahí obteníamos resultados y así nosotros regíamos nuestros tiempos y frecuencias de riego ¿ha cambiado en forma evidente o no el uso ahora con satélite en comparación con lo que hacíamos antiguamente? claro mira los dos aspectos que has mencionado han cambiado uno que el coeficiente de cultivo que nos daban de California ya lo tenemos in situ yo creo que ese es un salto gigantesco que nos operativiza la teledetección y nos mete en que podemos poner una métrica común para toda la gente para todo el mundo yo personalmente creo que la metodología FAO 56 que es súper buena no se logró difundir de una manera óptima de California o de Italia o aguacate de México o qué sé yo entonces al final con el satélite logramos avanzar a partir de un índice de vegetación que te dice lo que está ocurriendo en el sitio tener la información del desarrollo del cultivo ese es un dato gigante y el otro que también yo lo considero bueno es el de la evolución tecnológica de las estaciones meteorológicas que ya tenemos automatización del registro con sensores también muy bien calibrados muy estándares cada día más baratos podemos desplegar en distintos lugares en cambio la bandeja que también tuvo muchos avances y fue muy útil en su momento tenía el problema de ir a medirla tener un horario similar de medida que siempre dicen la historia del pajarito que toma agua que hay que ponerle no sé qué que el señor que la va a medir no la ha medianizado ni domingo que no la podía ver online es decir también el tercer punto la tercera pata de la mesa esto es internet que nos permite movernos viajar a lugares y tener información de los sitios esto en ese sentido ha cambiado ha cambiado de todas maneras por ejemplo nosotros en este momento estamos regando yo trabajo no sé si a lo mejor ustedes están en otra zona pero yo trabajo acá en Coquimbo pero también trabajo hasta la zona hasta Copiapó estamos regando un campo allá arriba metido en Copiapó y ahí tenemos una estación meteorológica una sonda de humedad en suelo y con el satélite miramos las plantas y estoy en el sitio podríamos decir todos los días porque hay un desarrollo tecnológico que nos permite con internet hacer esas visitas virtuales con el satélite tenemos el desarrollo de la vegetación con la estación meteorológica tenemos la demanda ambiental online con una sonda de humedad tengo el contenido de humedad en el suelo online entonces si ha cambiado se ha operativizado es un momento muy dulce creo yo del concepto general es decir no tendríamos por qué hoy en día no ser más eficientes con el uso de los recursos bíblicos perfecto y una última cosita tú has visto algún cambio en ese sentido o sea los cálculos que hacíamos antiguamente no sé todo regal a lo mejor 4 o 5 horas en algún momento terminado ahora son mucho menores o no no sé si es que sí sí puedes ver de todo sabes puedes ver de todo puedes ver gente que efectivamente agricultores que efectivamente con su conocimiento empírico va muy bien va muy bien van ahí al día pero también puedes ver lo otro es decir 17 horas bueno depende de la precipitación del equipo pero 17 horas de riego barriales sobre mojado mucha intuición llega alguien a un campo nuevo 300 hectáreas una frutícola empiezan inmediatamente a regar y todo ese proceso de conocer el sitio conocer los suelos conocer todo demora demora mucho tiempo y con un satélite tú puedes recortar mucho esos tiempos y afinar mucho más la puntería es decir no quiero decir que antiguamente que un agricultor que tiene mucha experiencia no lo haga bien porque lo hacen bien y a mí me lo han demostrado pero también hay mucho de falta de precisión en el manejo del riesgo mucha ineficiencia y que ha mejorado yo he mejorado de 17 horas a 9 horas cosas así ¿ok? y también he llegado con algunos agricultores que no cambiamos mucho el volumen total con tu de agua que estamos aplicando pero si ahora lo ponemos en su momento adecuado porque como tienes una curva temporal de desarrollo cultivo puedes ir poniendo las dos curvas temporales de la demanda ambiental y del desarrollo cultivo entonces puedes poner todo en su lugar es decir aquí necesita agua aquí no necesita agua en el fondo ordenas un poquito entonces puedes tener el mismo volumen pero ya ahora mucho mejor puesto en oportunidad por decirlo así perfecto gracias Claudio te felicito todo muy bien lo importante es usarla en el fondo esta plataforma está disponible es abierta y a mi lo que me interesa es que la utilicemos entre todos porque para la sustentabilidad de las cosas que hacemos en los institutos de investigación lo que necesitamos es que haya un usuario entonces yo les agradezco mucho la presencia pero en el fondo la tarea es intentar meterse a estas tecnologías las nuevas tecnologías tienen su demora en la incorporación a nuestros procesos es decir todas las personas nos demoramos un tiempo en incorporar estas tecnologías ok porque llegar y decir ah que el satélite me va a decir esto espérate un poco tengo que verlo bien un poquitito el primer año un poco pero esto empieza a funcionar cuando uno empieza a regar cuando te atreves a poner un tiempo de riego lo comparas con lo que se está haciendo empiezas a tomar confianza y ahí poco a poco te vas dando cuenta que sí que efectivamente está dando buenos resultados entonces ya definitivamente lo utilizas pero esa transición hay que empezarla lo antes posible porque puede ser lenta o rápida dependiendo de lo que uno quiera de las ganas que le eche de todas maneras de todas maneras sí vamos a tomar en cuenta sí o sí la gran alerta muy bien gracias Claudia tenemos algunas tenemos preguntas que han llegado por YouTube te las voy a leer muy bien Marcela pregunta ¿es posible ver en la plataforma otro indicador NDWI para detectar algún problema con aguas anegadas? no en este momento en este momento nosotros colgamos NDWI NDWI en nuestro cabellito de batalla yo creo que en el futuro probablemente colguemos otras otras capas en la medida que hayan usuarios y que haya gente que necesite esa información hay hartos índices otros índices por ejemplo por nombrar uno está el SAVI que también está va bastante bien con suelo con cultivos que no cubren totalmente el suelo y que a lo mejor en el momento pueda ser interesante incorporarlo pero por el momento que estamos desplegando este tipo de tecnología el NDWI va bastante bien ahora claro zona anegada tendría que trabajarse con otro indicador pero bueno los trabajos de ese tipo si es que hay un trabajo importante si es un trabajo de investigación podemos también trabajar de manera colaborativa contáctenme para abrir una línea porque las imágenes están entonces a lo mejor en algún momento se puede desarrollar un producto específico para lo que se plantea muchas gracias Claudio la otra pregunta por YouTube que ha llegado buenos días una consulta ¿qué beneficios tiene trabajar con satélites frente a drones? beneficios bueno nosotros trabajamos con las dos fuentes de información depende del objetivo que tú quieras conseguir por ejemplo si nosotros queremos tener una cobertura como la que están viendo de toda la región volar en un drone es complicado es decir yo tendría que tener un ejército de drones y hay drones que vuelen mucho tiempo arriba porque la autonomía es pequeña las baterías y que se yo y luego el post proceso hay harto entonces si yo quiero cubrir grandes superficies dar un asesoramiento en riego regional y nacional nosotros tenemos esta plataforma a nivel nacional la plataforma agrícola satelital PLAS no sé si la han escuchado también la tenemos desde Atacama hasta Temuco no podríamos hacerlo con drones principalmente ese tema el tema de operatividad porque nosotros no llamamos a la NASA no llamamos a la ESA a Copérnico sino que los satélites pasan nosotros bajamos la información con el grupo de la universidad y ponemos la información a disposición se hace un tratamiento de corrección atmosférica o cosas que hayan que hacer pero es muy operativo muy automatizable en cambio aún al estado del arte de hoy de los drones necesitas trabajar más necesitas planificar el vuelo volar en horarios que haya viento que te lo permita y volar superficies que son acotadas por la autonomía que si vamos a trabajar en algo muy específico muy pequeñito y yo quiero trabajar con resolución centimétrica porque estoy viendo una plaga de insectos o que quiero ver diariamente se puede usar drones pero eso ya va a ser un trabajo específico para una superficie más acotada ok entonces la respuesta sería los beneficios a dependerá siempre del objetivo buscado es decir del tamaño del bicho la escopeta que vamos a usar nosotros como tenemos esta herramienta de gran cobertura para asesoramiento en riego con píxeles de 10 metros por 10 metros va muy bien y sirve para cubrir grandes superficies y ser muy eficientes para cosas más intensivas por ejemplo si yo quiero ver hojas no me sirve el satélite tendré que recurrir a drones tomando en consideración lo que te comento la autonomía o después el mosaique en el proceso de mosaiqueado y todo el post proceso muchas gracias claudio otra pregunta por youtube dice ¿qué sonda de humedad del suelo recomienda de acuerdo a la experiencia? bueno hay varios modelos son sondas de humedad de capacitancia van muy bien hay cosas que son más caras que duran más hay cosas que son más baratas y que duran menos entonces como que si ahí hay una relación yo he visto las sondas estas de Cente que son un dato periódico y eso es muy importante porque uno empieza a entender cómo funciona el agua en el sitio es decir tengas una sonda y te dura un año o dos años y se echa a perder y pierdes la continuidad de la gráfica vuelves a instalar y no te queda igual que antes eso da rabia porque uno va entendiendo los máximos los mínimos anuales entonces el bioscan es muy bueno pero el problema que hay un bioscan es caro es como la la fórmula el auto del Ferrari está muy bien pero es más caro pero hay una gama de sondas que son más económicas las de Decagon por ejemplo también van bastante bien dan buena información algunas que pueden durar harto tiempo tres, cuatro años también y eso es más económico también una gama de datalogger más económicos es decir hay una oferta tecnológica importante nosotros utilizamos Decagon va bastante bien hoy en día han ido haciendo cada vez más robusto el sensor hoy en día es un sensor con epoxi con unos clavos está bien duro aguanta bastante así que bastante bien comparado con antes que tenían como unos tenedores que podían fallar en las conexiones hoy en día es bien robusto el sensor y funciona bastante bien y también te da datos de salinidad temperatura humedad muy bien conectado a un datalogger online perfecto y en ViroScan también en ViroScan muy bien con su gama pero más caro es la única diferencia gracias Claudio otra pregunta de Oliver dice ¿qué modelo hay realizado para calcular la evotranspiración de manera espacial? ¿modelo? evapotranspiración de manera espacial mira lo que nosotros acabamos de ver en la plática en la charla es estimación de la evapotranspiración de los cultivos a partir del valor del coeficiente cultivo extraído a partir de un NRI junto con la demanda del ambiente ese es un modelo que es el que está disponible en la plataforma y que es nuestra línea de trabajo junto con la Universidad Castilla-La Mancha también existen otros modelos que tienen que ver con el balance de energía superficial que toman la energía toman la información de las temperaturas superficiales de los cultivos y a partir de ella establecen un balance de energía y pueden estimar la tasa de transpiración instantánea de las plantas en el sitio son dos líneas de trabajo muy robustas ambas que pueden ser complementarias en un producto final en una plataforma como esta nosotros podríamos incorporar el balance de energía hay otros especialistas en el país que trabajan en esa línea por ejemplo te nombro uno Octavio Lagos de la Universidad de Concepción tiene muy bajo control y que funciona muy bien el sistema el único podríamos decir problema que existe con esa línea es que somos dependientes de un satélite del Landsat que es el único que te da información térmica se espera que aparezcan más satélites que nos den información térmica y por lo tanto poder establecer balances de energía pero dependemos de él entonces si te toca un día nublado cuando justo pasa y pasa cada 16 te vas a un mes sin información en cambio el NDVI nos da Landsat y nos da los Sentinel y entonces podemos rápidamente tener alta frecuencia de información a partir del NDVI para establecer esta metodología que estamos viendo y la otra metodología que también es muy buena tendrá el bemol de que si te toca nublado no la tengas y además que también tiene un píxel más grande tiene otras cosas pero siempre hemos hablado de que estas dos metodologías y así se considera a nivel mundial son complementarias no hay una que sea mejor que la otra sino que pueden trabajar de manera asociada y se potenciarán harán sinergia las dos metodologías gracias Claudio Pablo Rombo consulta ¿se pueden ingresar valores entregados por telemetría para riego y cruzar los resultados satelitales? no eso tiene que ser todo hecho offline la plataforma te va a dar solamente las necesidades de riego y tú de manera offline vas a tener que cruzar los datos tus bajadas de datos de humedad de suelo y contactarlo con lo que estás viendo con el cultivo con el cultivo con las satélites puedes ver el consumo hídrico y con tu sonda o con la información de campo verás cómo se agota la humedad de suelo más relacionado con la agronomía del riego que con las necesidades reales del cultivo también se puede tener mucha gente que trabaja solamente en base a balance de agua en suelo que también funciona pero no en la plataforma a tu pregunta concreta en la plataforma uno no puede incorporar datos sino que solamente puede descargar datos muchas gracias Claudio eso han sido todas las preguntas hasta el momento por el chat de YouTube y también por Zoom vale yo ahora solamente voy a ver si nos va bien con el internet voy a hacer un pequeño paseíto a través de la plataforma para visitar unos campos y que miremos para que lo veamos en tiempo real un poco ¿no es cierto? acá yo ya como les digo tenemos la capacidad de tenemos solamente que apretar acceder y ya está puesto el usuario la contraseña y lo primero la bienvenida es claro acá sale toda la región de acá de la Serena y todo aquí al valle acá está justamente el embalse este el Puclaro y aquí los clásicos este mira el clásico nublado de la zona costera acá en la Serena es muy clásico eso de acá de nuestra zona ¿ok? entonces nosotros acá lo que hacemos aquí en localizar vamos a poner acá el nombre de una de una de una Montepatria Montepatria por ejemplo entonces el visor inmediatamente ahora en este momento va a Montepatria para la ciudad entonces acá en la parte de izquierda abajo tenemos la posibilidad voy a apagar esta capa de RGB después les comento esto tenemos una zona de distintas capas disponibles voy a cambiar de road map que es lo que estamos viendo ahora la carretera me voy a poner en Google satélite que nos permite ver esto que es una imagen referencial esta no es la última imagen del campo sino que es lo que nos da gratuitamente Google para para que ubiquemos las zonas de nuestro interés entonces por ejemplo yo me puedo mover acá si estoy mira Montepatria tengo un campo que está aquí que está mira por el camino que nos sale Montepatria sale por la carretera y luego tienes que meterte por ahí por el río así en el fondo uno va buscando dónde está el campo de interés por ejemplo ah sí justo queda aquí ya lo hemos ubicado por ejemplo entonces voy a hacer un zoom a esta zona que yo no sé de quién es y que probablemente sea uva de mesa entonces ahora voy a seleccionar la capa que quiero consultar voy a consultar índice de vegetación NDBI voy a que si se fijan se puso azul les voy a dejar mira les voy a dejar en el chat un un link para un tutorial en youtube está en mi youtube en youtube tenemos cargado un tutorial para el consulta de la plataforma y ahí ustedes podrán hacer esto mismo paso a paso poniendo pausa y con tranquilidad vale así que no hay que ponerse nervioso está está todo hay un paso a paso que les mandaré el link entonces acá tengo la información temporal selecciono la información temporal selecciono el índice de vegetación y voy a seleccionar acá por ejemplo la fecha voy a pedirle que me despliegue la temporada pasada por ejemplo voy a poner desde julio del 20 desde el primero de julio del 20 hasta hoy en día ok y vamos a hacer una consulta en un punto en este campo que está aquí para ver cómo evolucionó el índice de vegetación en ese previo fíjense aquí ya lo tenemos voy a agrandar un poquito el área de la gráfica y acá tenemos nuestra nuestro este campo que en este momento tiene un valor de coeficiente cultivo de la última imagen que pasó el satélite que fue el 13 de abril 13 de abril hoy día estamos a 16 es decir hace 3 días ese es su valor es decir el cultivo todavía tiene vegetación está está cayendo se fijan y podemos inclusive ahora lo que voy a hacer es pintar el campo con los valores de del índice de vegetación fíjense voy a poner aquí una paletita de colores para que ustedes vean a qué se refiere cada color es decir colores colores naranjos como los que vemos acá es suelo desnudo colores amarillos también es suelo restos vegetales y este campito que está acá fíjense tiene valores aquí aproximada como les decía para esta fecha para el 13 de 0.69 me puedo cambiar aquí a la parte alta cuando estuvo a máximo desarrollo este campo esta temporada y fíjense como está más oscurito veo que aquí hay una zona que está media rara fíjense aquí también en este otro campo en su máxima expresión también hay acá está lo que yo les comentaba de la variabilidad espacial zonas con mayor desarrollo y zonas con menor desarrollo entonces ya tenemos una óptica para enfrentar desde el punto de vista agronómico estas cosas podemos inclusive miren voy a comparar voy a hacer una aquí hice un clic en el icono de gráfica y voy a hacer una doble una consulta y me va a mantener las dos gráficas voy a hacer una consulta justo en ese píxel a ver si nos da alguna información de simultáneamente las dos curvitas de esos dos sectores del campo para ver si existe una diferencia y fíjense efectivamente este punto tiene un desarrollo vegetativo continuamente más bajo que el otro punto es esperable que esta zona tenga menor desarrollo vegetativo y que tenga un menor nivel productivo que esta zona que tiene mayor desarrollo ok es decir desde el índice de vegetación solamente desde ese punto de vista esta planta acá requiere mayor cantidad de agua que esta planta acá hay diferencias en el desarrollo vegetativo y por lo tanto hay diferencias en las necesidades de riego porque ha desplegado distinta cantidad de vegetación este es un término que es muy importante que quede claro dentro de los conceptos de manejo agronómico del riego es que si yo tengo una planta que tiene poca vegetación en este estado fíjense que ya terminó el crecimiento vegetativo y estoy acá arriba yo ya no saco nada con ponerle más agua es decir no que las plantas están chicas le voy a poner más agua si la planta no se está desarrollando y ya tuvo un estrés o ya tiene una merma nutricional está más chica yo por mucho que le ponga más agua no voy a lograr que la planta crezca más a lo mejor voy a lograr crecimientos que van a ser muy minúsculos en el fondo lo que yo necesito es poner el agua que la planta necesita y el índice de vegetación me dice que esa planta necesita estos valores y no las del otro sector entonces aquí hay unas diferencias que hay que tratar de manera distinta y lo que hay que hacer es averiguar por qué esta zona de aquí de este campo tiene un desarrollo menor que la zona de arriba ok que se pueden ver en otros momentos a lo mejor me voy a cambiar hago clic sobre la sobre la gráfica para que me pinte de otra manera fíjense cómo va cambiando a lo largo del año cómo fue creciendo voy cambiándome van cambiando las imágenes del NDI fíjense cosa que en algún momento digo ah no está parejito pero si lo vemos al principio de la temporada no estaba parejito y había una zona esta zona de aquí que estaba creciendo más rápido que esta zona de acá inclusive aquí en esta zona del borde es peor aún se ven cosas más más de menor desarrollo voy a mantener aquí la curva y esto es una consulta acá está este otro punto vale entonces vamos así uno ya empieza a sectorizar y a ver qué zonas cómo se comportan cómo dónde tengo que ir a visitar qué tengo que hacer agronómicamente y además eso pues miren ahora voy a esto es NDI nosotros ya tenemos acá cargado también la capa de coeficientes de cultivo me voy a cambiar a la capa de coeficientes de cultivo voy a eliminar mis consultas de NDI y voy a preguntar por coeficientes de cultivo ahora ok qué coeficientes de cultivo tiene este 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 campo en este momento el coeficiente de cultivo es de 086 y llegó a tener 1,1 1,1 por los milímetros que esté la estación meteorológica representativa de la zona de Montepatria 30 milímetros como estábamos viendo para un mes de verano a la semana y ya tengo el cálculo de las necesidades de riego de este de este campo vale acá nosotros lo que hacemos es el trabajo offline esta información acá hay algo interesante también que si ustedes se fijan acá hay un punto que se cae que está acá abajo este esto cuando cuando está la curva esta es una curva normal esperable y cuando nosotros vemos un punto que ha caído puede ser que corresponda a nubes que haya presencia de nubes ese día entonces lo que yo voy a hacer acá en mis capitas disponibles voy a encender la capa RGB y me voy a cerciorar si son nubes y efectivamente ese día a pesar de que el sistema tiene una máscara de nubes hay nubes fíjense claramente las vemos ¿no es cierto? entonces ese día esa imagen no es útil si yo me cambio miren me voy a cambiar a otra fecha haciendo clic sobre la curva y van a ver el sitio sin nubes esto es lo esperable para esa fecha otra fecha acá arriba este es el RGB la capita RGB disponible en otra fecha miren acá están los colores verdes que uno espera pero ese día había nubes y por lo tanto este punto no es válido no es un punto que nos aporte información y yo voy a hacer mouse derecho y voy a eliminar ese punto y así depurro mi curva y me quedo con mi curva limpia para hacer el trabajo posterior de la multiplicación por ETO para calcular las necesidades de REU aprieto acá hay un botoncito para descargar Excel ya y descargo la información me la guardo en algún lugar bueno la voy a guardar aquí en cualquier sitio bueno tengo que guardar tengo que ser ordenado guardar en un lugar y voy a abrir el archivo para que ustedes lo puedan ver estoy abriendo el Excel con el archivo que acabo de descargar de la plataforma me dice que hay una cuestión de versiones no se preocupen son versiones de Excel va variando y acá están los valores de coeficiente cultivo para cada fecha me dice de qué tamaño es el pixel que he consultado me dice el sistema de referenciación el punto en XY para volver a buscarlo en algún momento entonces ya tenemos los valores de coeficiente cultivo para cada fecha por ejemplo lo que yo les decía que la ETO descargada de la red meteorológica la semana fueron no sé pues 40 milímetros y ya será entonces la multiplicación de 40 por el coeficiente de cultivo aunque esto es para el 2 de julio esto es imposible esto tiene que ser 10 o menos a la semana y me da 3 milímetros y ahí está el ETC y así yo puedo ir obteniendo todos los valores de ETO multiplicado por KC y voy sacando mis necesidades de riesgo en milímetros semana vale ese es el trabajo que le llamamos offline podemos buscar otro sitio por ejemplo miren voy a hacer aquí ya que estamos con multiconsulta voy a ir a vamos a ir a mirar no sé vicuña vamos a vamos a al campo yo el campo de 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 nosotros trabajamos acá tenemos el parrón este que le he mostrado vamos a ver cómo está cómo estuvo este año acá está un parrón de este este es este flame flame que actualmente ahora se usa para para pasas ya la uva de mesa de flame tiene bajo valor así que se está transformando a pasas y acá está la curvita de ese flame fíjense qué diferencia tiene con el otro que estábamos mirando en montepatria hay una diferencia temporal fíjense que este brotó antes es decir los valores van anticipados a esto es decir para el mismo valor este lo alcanzó el 30 de septiembre y este aproximadamente el 10 de octubre aquí está el tema también lo que les comento de la oportunidad vale la oportunidad del riego a pesar de que en el momento dado alcanzan el mismo valor en la parte alta fíjense que un parrón similar este parrón el de flame brotó antes en vicuña que el que está ya suponiendo supongamos que sea el mismo variedad esas son las diferencias que muchas veces se deben a las condiciones climáticas y fíjense que también la fenología también ya el flame cae antes pero también se puede ver a que podría ser que el otro campo sea una red globe que dura más tiempo y termina bajando porque son cosechas más tardías y el flame al ser una variedad temporana empieza a cenecer antes ok bueno pero eso son informaciones que uno tiene que ir a buscar a campo para el manejo vale yo dejaría hasta aquí el taller no sé más preguntas por favor el chat quedó alguna alguna consulta hola Claudio por el chat se han ido resolviendo las dudas a través de Magali por YouTube hay una consulta dice Marcela por ejemplo pongo ni we en miuble y no logro ver el NDVI perdón repíteme Karina disculpa Marcela pone por ejemplo pongo ni we en miuble y no logro ver el NDVI le sale lo que pasa es que hay un tema de cobertura me pierdo bien dónde está si eso está dentro de la zona del es que en esta en esta plataforma lo que estamos viendo ahora este es un proyecto de la región de Coquimbo para este pero en realidad ella tiene que usar la plataforma PLAS que es la plataforma nacional y ahí sí que está la información como les digo hasta Temuco hasta la ciudad de Temuco desde Atacama hasta la ciudad de Temuco está la información entonces si consulta esa plataforma no debería tener problemas mira yo voy a ir a ver si logro mostrarles de nuevo mi char el powerpoint lo están viendo sí miren estas son las dos esta es la plataforma que estamos viendo ahora que es de acá de la región que es la más antigua que nosotros pusimos acá y además acá hacemos con el grupo de la Universidad de la Serena hacemos balance hídrico regional entonces esta esta tiene mucha antigüedad y ustedes pueden encontrar aquí siete años de temporadas agrícolas pero tenemos otra plataforma que básicamente es lo mismo es similar pero que se llama PLAS que es la plataforma agrícola satelital de Chile que tiene tiene cobertura mayor esta también lo pondrán en el chat ahora Magalio Álvaro y esta tiene mayor cobertura ok y ahí podemos ir a a todas las zonas que les digo hasta Temuco no tenemos más allá porque el proyecto es un proyecto fía es otra fuente de financiamiento y hemos quedado entre Atacama pero que tenemos la esperanza de lograr ampliar la plataforma a todo Chile pues desde Arica hasta Magallanes aunque se los digo en la medida que vamos hacia el sur aumentan los nublados y la disponibilidad de imágenes es menor pero a pesar de que sea menor están hay imágenes hay disponibilidad y se logran seguir los cultivos sin ningún problema yo ahora estoy trabajando en un proyecto internacional tenemos en Colombia en una zona súper lluviosa y tenemos unas curvas preciosas de desarrollo de caña de azúcar así que el NDI es una fuente de información perfecta para lo que queremos hacer así que yo a ella le recomendaría eso ahora hay una pregunta que alcancé a ver pasar que hablan sobre la fracción de cobertura yo por aquí tengo mira tengo una una relación aunque no venía preparado de la fracción de cobertura y NDVI para distintos cultivos ¿vale? esta es una de la literatura y acá está el otro índice de vegetación que les hablé también el SAVI y la fracción de cobertura y también la misma relación una relación bastante robusta como comenta que en valores bajos de cobertura mira en valores bajos pero muy bajos puede ser que el NDVI no tenga capacidad de resolver en cultivos muy bajos pero apenas pasamos del no sé del 15 20% 25% de cobertura ya el satélite ya el índice de vegetación empieza a ver sin problema el cultivo así que a bajas coberturas es posible y con neta frecuencia de una semana en cultivos que crecen en realidad las plantas al principio crecen muy rápido y rápidamente logras tener ya control y logras verlo ver a partir del NDVI en fracción de cobertura baja en fracciones de cobertura muy alta ahí a donde pueden haber también algunos problemas pero muy muy alta es decir cuando tenemos índices de área foliar ya estamos hablando de índices de área foliar muy altos es decir de más de 4 5 que no se dan normalmente en la agricultura puede ser que en esa parte el índice de vegetación tenga menor sensibilidad frente al desarrollo al coeficiente cultivo que es esta parte que les estoy mostrando en esta gráfica la parte alta normalmente nosotros en la agricultura ubicamos entre 0 y 4 ciego podríamos decir en capas de hojas cuando tienes índice de área foliar de 4 de 5 que son cosas normalmente en un parrón sin un parrón nosotros tenemos un índice de área foliar de 4 o 5 ya tenemos un parrón súper oscuro que hay que estar abriendo con guadañas con fuego y que se yo hay que estar abriendo ventanas porque ha crecido vegetativamente muy demasiado ok entonces no no hay ningún problema vuelvo vuelvo a mi acá por ejemplo acá también nosotros tenemos hay bueno hay de todo nosotros tenemos seguimos papas lechugas ayer pusimos estamos plantando lechugas en este momento planta muy pequeñita claramente ahora se ve puro solo desnudo y además de todo ahí tenemos una conversación sobre cuando uno impone implanta un cultivo nuevo que tienes que regar pero ese riego que estás dando no responde no obedece a coeficientes de cultivo cuando tú estás poniendo un cultivo por ejemplo la lechuga un tramplante o la papa cuando recién emerge en ese momento tú tienes que asegurar humedad del cultivo entonces ahí un poco el satélite no nos va a dar información de coeficiente de cultivo porque en realidad en ese momento nadie utiliza coeficiente de cultivo sino que lo que tienes que utilizar es que haya humedad y que el cultivo se empieza a desarrollar bien y luego ya cuando tienes señal y ya tienes fracción de cobertura interesante empiezas a regar con el satélite pero normalmente fíjate mira aquí mismo en esta misma curva que estamos viendo acá por ejemplo voy a votar una fíjense que aquí el 5 de septiembre tenía el mismo valor del 26 de agosto decir el valor de invierno ¿se fijan? inclusive el 5 de septiembre pero ya el siguiente entre el 5 de septiembre y el 10 de septiembre brotó y aquí hay una semana de diferencia y ya tenemos sensibilidad piensen en un parrón que está recién brotando que están recién ahí saliendo las puntitas de los meristemos saliendo porque este valor es el valor de invierno y tenemos acá el green up se conoce y salta y ya tenemos en una semana sensibilidad y ya estamos siguiendo el cultivo entonces ya podemos tomamos de la mano no regamos en esta parte nadie nosotros damos unos riegos de invierno si el invierno ha sido muy seco damos esos riegos que le llaman para llenar estanque para partir con agua en el suelo y luego daremos el siguiente riego ya metidos en octubre o septiembre finales y ya tenemos señal bastante adecuada para manejar el geos más preguntas sí a través de YouTube tenemos otra pregunta ¿estos modelos pueden aplicarse en otros países para terrenos pequeños aplicados con drones de ala fija? sí claro que sí teniendo mejor todavía para terrenos pequeños pero lo importante no es el drone lo importante es la cámara es decir y no es la cámara sino que el índice de vegetación que produzcamos tiene que ser un índice de vegetación robusto mira los satélites se calcula el índice de vegetación en base a bandas a información que viene en cada una de estas camaritas que yo le comentaba pero es importante que esa longitud de onda que está en la cámara es decir todo el espectro que considera el foco la longitud de onda el sensor de la cámara es con el cual se ha construido el índice de vegetación y nosotros ese trabajo lo hemos hecho a través de investigación científica es decir a partir de la longitud de onda del Landsat en su cámara red y también en la infrarroja construimos esto pero en base a esas esas curvas de integración de la que estamos viendo ahora en la cámara que trae el drone traerá a lo mejor curvas muy similares que se parecerán a lo que hemos hecho en investigación agrícola pero lo que habría que hacer es que ese índice de vegetación sea robusto y esté bien calculado para dar seguimiento a las plantas y logremos hacer esas curvas de calibración del índice de vegetación calculado con una secuoya o con una no sé con estas multiespectrales definirlo muy bien y luego con eso ya asociarlo al coeficiente cultivo y ya usarlo de manera operativa pero yo no sé si están hechos todos los trabajos para todas las cámaras de drones para tener un buen NDVI ¿ok? es decir son trabajos que yo creo que todavía se están desarrollando hay algunos que ya tienen que tener buen NDVI a partir de las cámaras y además que esta gente normalmente trabaja con los institutos de investigación para terminar de desarrollar eso entonces vuelan con las cámaras sobre el disímetro como veíamos que es donde puedes tener un coeficiente cultivo bueno y obtener una relación entre la cámara y un coeficiente cultivo a partir de drones y utilizarlo y es mejor para campos pequeños claro porque nosotros confiamos aproximadamente en media hectárea nosotros siempre decimos que media hectárea puede ser el límite el límite para de resolución con imágenes satelitales menos de media hectárea puede ser que la información que estés analizando provenga de los entornos es decir que sean píxeles que están como esto de energía un poquito contaminados por si es que justo alrededor de la parcela hay suelo desnudo que puede estar contaminado por suelo desnudo de los píxeles contiguos entonces media hectárea más o menos a partir de media hectárea nosotros confiamos plenamente en lo que nos dice el satélite menos de media hectárea a lo mejor la herramienta correcta sería utilizar drones pero de nuevo cuando hay que volar cada cuántos días para hacer una programación del riego por ejemplo cada cuánto tiempo tengo que volar con un drone todos los lunes para dar una programación cada 15 días tengo que volar durante toda la temporada y tener un producto que sea operativo para el manejo del riego en ese sentido los satélites nosotros nos dan un paso rutinario a través de la tierra y tenemos índice de vegetación gratuito y confiable fíjense por ejemplo en esta gráfica podemos contar la cantidad de imágenes que tenemos estoy acá en la zona norte que tenemos cielos despejados bastante despejados la cantidad de imágenes y estas están en la plataforma es decir no necesitamos preparar todos estos vuelos todos estos vuelos habría que hacer o menos si es verdad no necesitamos tanto acá también es cierto que tenemos información de más es decir yo necesitaría por acá necesito un puntito por acá al medio necesito cuando ya termine de crecer a lo mejor buscar este polígono este trapecio y con eso ya ir manejándome para no volar tanto pero bueno la plataforma nos da esta información muchas gracias Claudio y así por el momento no tenemos más preguntas a través del chat algunas fueron respondidas directamente por Magali y por Álvaro tampoco en YouTube estupendo eso que quedo a disposición de de todos quedamos a disposición de todos el instituto está siempre a disposición de los usuarios para que nos consulten sobre estas cosas que son muy interesantes o más o de otras cosas de otras especialidades estamos disponibles para ustedes un gusto haberles contado esto y lo que les dije recién que también les comentaba úsenlo utilicen la plataforma utilicen esta herramienta nosotros damos solución a la población necesitamos que la población internalice estas plataformas los usuarios para que nosotros ya con esta cantidad de usuarios le digamos a los tomadores de decisiones que vale la pena mantener estas plataformas operativas y funcionando en buena condición si con esto nosotros podemos proponerle al Ministerio de la Ciencia nuestro plan satelital chileno que nunca ha tenido nunca ha terminado de aterrizar o de despegar mejor dicho entonces con este tipo de cosas nosotros somos usuarios la agricultura es un gran usuario la eficiencia hídrica es súper importante cada día más vienen cosas complicadas en torno a las limitantes por el cambio climático las limitantes de la disponibilidad hídrica por el cambio climático tenemos que tener esto en una buena métrica porque no podemos seguir regando utilizando los recursos hídricos de manera un poco intuitiva no tiene que ser bajo una métrica como la que yo le he presentado es decir necesitamos meternos en cintura porque va a ser complicado el cambio climático y la disponibilidad hídrica y también el tema de la sustentabilidad ambiental de la agricultura del riego la contaminación tenemos que hacernos cargo de eso por lo tanto necesitamos hacer bien estos cálculos muchas gracias Claudio agradecemos a cada uno por su asistencia el día de hoy y lo invitamos a que sigan nuestras redes sociales en la página web de Iña www.iña.cl y también en twitter iña-bajo iña-antihuasi para que puedan conocer esta y otra actividad que tiene Iña preparada para ustedes a lo largo de Chile hay una encuesta sí recordamos el link de encuesta de satisfacción ya está publicado en el chat tanto de youtube como también de zoom recordamos además que este taller va a estar disponible posteriormente en el canal de youtube de Iña Chile además igual les va a llegar el link de las otras charlas que tenemos programadas de los otros dos talleres por si quieren volver a ingresar seguir haciendo quedaron con alguna duda pueden volver a ingresar sin ningún problema a los otros talleres que tenemos preparados muchas gracias y que tengan una excelente tarde y que tengan